Microfútbol, fútbol, voleibol, baloncesto y softball son las disciplinas que disputan los Juegos Intercomunas 2024 en el distrito. El fútbol once femenino en nuestra ciudad se está desapareciendo, se está desapareciendo porque hace falta más apoyo al fútbol femenino de nuestra ciudad. Y pues por eso es que otras ciudades nos llevan muchos años luz, como decirlo así, nos llevan mucho más tiempo y tienen más experiencia. Cinco fechas se han disputado en esta nueva versión de los Juegos Intercomunas, donde cientos de deportistas de la ciudad se dan cita todas las noches en diferentes escenarios deportivos para disfrutar de estas jornadas. Yo estoy muy contento porque lamentablemente aquí en Barranca Bermeja no hay una categorización, llamémoslo así, entonces mis niñas obviamente tienen que enfrentar a cualquier equipo que venga. Entonces para mí es importante esta ajusta por el fogueo, para que ellas puedan entender un poco más la dinámica del deporte. Todas las disciplinas participan en la categoría masculina y femenina, entregando así una participación masiva para el disfrute y la actividad física de los barranqueños. Gracias.